Gracias. La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al Segundo Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal, en ocasión al homenaje al doctor Ricardo Franco Guzmán. Damos el uso de la voz al maestro Carlos Daza Zaragoza. Adelante. Muy buenos días a todos y a todos ustedes y bienvenidos bien a estas jornadas de lo que es el Segundo Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal, en memoria del doctor Carlos Daza Zaragoza. Les recordamos que registrar su asistencia en el libro que aparece en esta página del Colegio Profesor de Derecho Penal y por supuesto la página oficial de la Facultad de Derecho de la UNAM para poder obtener los 100% de asistencia y tener su constancia académica. Un saludo con un evento muy esperado. Es precisamente el homenaje a uno de nuestros maestros más destacados, el maestro más antiguo de la Facultad de Derecho de la UNAM, me refiero al doctor Ricardo Franco Guzmán. Para que de la segunda vez que le toquen, nos acompañan en el presidio, presencialmente con nuestro director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras en esta página. Bienvenido, doctor. También nos acompañan para moderar este maestro, el maestro Arturo Cossier, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, doctor Raúl Contreras en esta página. Y, por supuesto, nos acompaña también el comentario, el doctor Raúl Contreras de Derecho. Bienvenido. Gracias, gracias. Buenos días, señal, todos y todos ustedes. Muy buenas tardes en Europa. Estamos presentando en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho de la UNAM. Derecho de Derecho de Derecho de Derecho de Derecho de Derecho de la Universidad de Derecho de Derecho de Derecho de la UNAM. Estamos municipios de la Universidad de Derecho de Derecho de la UNAM. Estamos presentando en vivo a este segundo congreso general internacional que fue a este magno congreso. Y lo estamos iniciando con un platillo muy fuerte, con uno de los homenajes que dijimos que en primer término recibiera don Ricardo Franco Guzmán. El doctor Ricardo Franco Fumar es el decano de los profesores de la Facultad de Derecho, es una institución en el derecho penal y es un maestro de vida para muchos de los que han sido un alumno y hoy somos seguidores, admiradores. Los comentarios deben ser de mí, decía mi poeta, porque después de muerto no hay quien lo pueda disfrutar. Y creo que esta universidad y esta Facultad de Derecho han cimentado su prestigio en rango ya que va a existir a través de todas las entidades, de la calidad de sus profesores y del éxito de sus egresados. Don Ricardo Franco Guzmán reúne los dos. Ha sido un maestro de excelencia y ha sido un universado distinguido con cuyo ejemplo nos nutrimos todos los días. Ver a Don Ricardo Franco Guzmán aprender a utilizar estas magníficas herramientas que la pandemia nos ha obligado a utilizar y convertirse en una estrella del mundo. Y todos los días están haciendo sus clases con un entusiasmo de pie, como es la costumbre de dar sus clases. Es un motivo que inspira y es un ejemplo que viene desde el pie, no solamente para los alumnos, sino también para los profesores. Hoy la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México se viste de gala con este justo y sentido homenaje de uno de sus profesores más queridos, Don Ricardo Franco Guzmán. Larga vida, doctor Franco Guzmán, le mando un abrazo virtual con todo cariño, que me espera dárselo de manera personal muy pronto. Y muy justo este reconocimiento que la comunidad de Derecho Penal de esta universidad y de muchas universidades del mundo, que esta mañana le rinden con justo homenaje a su trabajo, a su dedicación, a su entrega y a su ejemplo de vida. Muchas gracias, señor director. Ahora le doy la palabra al maestro Arturo Cusita Tuelta, quien le damos la acción a Ingrid Manuel. Adiós, señor director. Muchas gracias. Muchísima gente subiendo en sus redes sociales y que son generaciones y generaciones. Yo tuve la oportunidad de tomar clases con el doctor Franco Guzmán allá en 1987 y recuerdo perfectamente sus clases, sus acompañanzas, pero sobre todo con el tiempo nos ha ido dando ya con la convivencia en cualquier práctica. Yo le agradezco la palabra para que haga el uso de la misma el doctor Alberto Enrique Nava Garcés, que nos hará una palabra en relación con nuestro homenajeado. Por favor. Muchísimas gracias. 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 Y la la organización de los Estados Americanos le confiere ser su abogado porque es abogado de muchísimos países en México. Al maestro lo puedo recordar por su salto para dar la primera clase allá en junio de mil novecientos ochenta y nueve. Por sus mandamientos para los alumnos de los que destaca pues toda esa disciplina que tiene y toda esa disciplina que lo ha llevado a ser quien es por sus dibujos en el pizarrón, por su forma de cambiar la voz para contar los ejemplos de una nutrida clase de derecho penal, por su sello de falta de explicación en los exámenes. Gracias. Creo que el maestro va dejando ese tipo de huellas, algunas muy duras, algunas muy fuertes, pero todas, todas verdaderamente clarificadoras de lo que es su materia. Podríamos seguir con esta lista, pero creo que ha quedado en claro el significado del aula que lleva su nombre. Y recurro a Bocaccio para recordar precisamente en esta intervención lo que decía de Dante. Hay que dar gracias a aquel que permitió de un viento favorable para que empujara las velas. Gracias a él con toda la humildad, toda la devoción, todo el afecto del que soy capaz, aunque no sea el que debiera, bendiciendo para siempre su nombre. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades, doctor Ricardo Franco Guzmán, mi maestro. Gracias. 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 Sin más, le denme el uso de la palabra en nuestro homenajeado para que nos dé leite con sus palabras. Queridísimos amigos míos y a todas las personas que nos hacen el honor de sintonizar este acto para mí tan importante. Gracias a todos. 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 Gracias a todas. Y pues, al terminar el curso. Y pues, pues, al terminar el curso, el el éxito, pues, no me abandonó. ¿En todas las materias? días de calificación. Ah, caray. Gracias a eso. En el tercer año igual tuve a un gran maestro, el maestro Francisco González de la Vega y el maestro Raúl Carranquey Trujillo dejó de ser presidente del tribunal y abrió su despacho. Me acerqué yo a él y le pedí que si me podía aceptar como como pasante o como secretario, secretario ve, ve por esto, ve por el expediente, ve por lo otro, ¿verdad? Me aceptó y fue la gloria para mí poder trabajar en el despacho de abogado de don Raúl Carranquey Trujillo, que por cierto, allí iban pues los principales juristas de la época, a su despacho y cuando venían del extranjero como don Luis Jiménez de Azúa, pues ahí ahí lo conocían al maestro Jiménez de Azúa. Después de esto ya el maestro Carranque me dirigió mi tesis sobre la antijurisicidad y el 7 de junio de 1950, hace 71 años, obtuve el grado, el título de licenciado en derecho. La tuve también la gloria de que la universidad me imprimiera, me imprimiera la tesis y después el rector don Luis Garrido me hizo el honor de darme una beca para estudiar en Italia. Salí entonces yo, muchacho de la escuela oficial y muchacho que pues no tenía dinero ni dinero, mucho menos mis padres me podían pagar un viaje así, salí con la ayuda de la universidad. Tuve en mente, por supuesto, mi ya entonces ya era facultad de derecho en 1951 y marché a Italia y allá llegando, yo traté siempre de hacer buen papel como mexicano, como egresado de la de nuestra facultad y dos años duró el curso con luminarias del derecho penal, Felipe Grispi, Alfredo Michéforo, bueno, tantos otros. Tuve la oportunidad de tener amistad con Piero Calamandrei, con tantos penalistas italianos que realmente yo les agradecí su amistad. Terminé el curso con el máximo de la calificación que era 70, eran los 12 profesores sentados, los 12 de las 12 materias, todos me interrogaron y me dieron el máximo de la calificación que era 70 sobre 70. Y además en italiano se dice, me dieron el grado con lode, con lode pues significa cum laude en latín que quiere decir pues con honores, era la máxima, el máximo honor que me podían dar. En ese momento cuando terminé mi curso de perfeccionamiento en derecho penal, tuve en mente en primer lugar a mi universidad, a mi facultad de derecho y por supuesto a México. Ya, después de esto voyamos, algunos saben, conocen el deseo mío de que no quise regresar en avión y estar en tres días ya en México. No, me fui a una agencia de viajes y pedí que si podían decirme si hacían viajes en barco a América. Me dicen, si hay uno que llega y llega en dos meses. No, no, no. Yo quiero uno que vaya por el oriente. Encontré uno por el oriente. Hice 100 días en el barco de regreso y así tuve la oportunidad de salir en ese barco en Génova. El 7 de junio también, pero de 1952 y recorrí el oriente en 100 días y estuve en Karachi, en la India, en Singapur, en Japón. Me pasé casi un mes con una mochila y caminando prácticamente y después ya llegar a México. Llegué el 12 de septiembre de 1952. Fui a saludar a mi maestro Raúl Carrancá y también a mi otro maestro, don Francisco González de la Vega. Era procurador general de la República y me dijo que qué pensaba yo hacer. Le digo, pues apenas ayer llegué yo de Italia. Está usted ya nombrado como Ministerio Público Federal, agente del Ministerio Público Federal. Ya muy bien. Y de ahí en adelante, ya después tuve la oportunidad de comenzar a impartir clases a partir del 5 de abril de 1954, oficialmente. Clases que he dado hasta el día de hoy o dentro de un momentito, en media hora más, yo voy a dar mi clase a las 11 de la mañana. Yo estoy feliz dando clase de las 11 a la 1 de la tarde, lunes, miércoles y viernes y martes y jueves. Estoy encantado. Me siento muy realizado. Y los muchachos también los veo, veo sus, bueno, sus caritas, verdad, las damas también, mis alumnas. Y estoy muy contento. Y desde entonces, pues, ustedes se imaginan a cuántos directores de la facultad no he conocido. Todos, absolutamente, todos, absolutamente, han sido gentilísimos. El maestro, el maestro Flores Zavala, que fue el que me consiguió, inclusive, que me diera el Club Rotario Internacional, que me diera una beca para poder terminar el segundo año, porque ya la beca de la universidad era de un año nada más. A él, el maestro Flores Zavala, y a tantos otros más. Pero quiero hacer una mención especial a la labor que ha estado desarrollando desde que tomó posesión hace ya dos periodos nuestro querido director, don Raúl Contreras Bustamante. Ha sido extraordinario. Y esta cuestión de la pandemia no lo ha movido un solo ápice del lugar correcto que debe tener. A todos los profesores nos auxilia, nos da alientos para seguir adelante. Y yo, yo realmente estoy feliz con que él, bueno, que se haya, bueno, que se haya reelecto o redesignado como director, ¿verdad? Y que continúe dirigiendo nuestra facultad. Sí, yo quisiera hacer un brevísimo pensamiento acerca de qué debo yo agradecer para llegar hasta este momento en este homenaje, inmerecido homenaje que se me brinda. Ante todo, recuerdo a mis padres, a mis padres, porque ellos nos enseñaron lo que es el trabajo, el estudio, la honradez, el deseo de hacer bien las cosas. Y ahora yo he aumentado muchas cosas en la vida. También el ayudar. Siempre que se acerca una persona y me solicita algo, no dejo que se vaya. Siempre con ayuda. Siempre impulsando, así como yo fui impulsado, yo he tratado y he tratado de impulsar a muchos otros. Hace apenas cuatro días que tuve la oportunidad de ser el presidente del jurado de un compañero que presentó su tesis y que defendió su tesis ante el jurado. Le dije que era extraordinario, señor director, por cierto, el compañero que presentó su examen de licenciado en derecho, extraordinario, y le sugerí la posibilidad de que él no se quede en México, que salga al extranjero, que ojalá que pueda ir a donde él quiera. Puede ir a España, Alemania, Italia, donde él quiera, ¿verdad? Y que obtenga un doctorado, que haga uno de estos cursos y que siga adelante. Y recuerdo, pues, toda mi vida, en toda mi vida, en todos mis actos, recuerdo, por supuesto, a mi universidad, recuerdo a mi facultad de derecho y recuerdo a todos mis maestros y, por supuesto, a los directores de la misma. Y siempre tengo presente que mi acción, mi actitud, lo que yo haga en la vida, sea como abogado postulante o como se me designó su procurador de control de procesos en la PGR. Se me designó su procurador jurídico en la misma PGR. Y así, cada vez que uno, ya que ha mencionado el doctor Nava a las embajadas que me han hecho el honor de nombrarme y designarme hasta la fecha, son 22 embajadas, 22 países, que muchos de ellos me han hecho el honor de darme condecoraciones. La de Italia me ha dado las cuatro condecoraciones de la Orden al Mérito de la República Italiana. Y siempre, en todas ellas, he invitado al rector y al director de la Facultad de Derecho a que me acompañe. De tal manera que en este momento de mi vida, a los 93 años, a los 67 años como profesor, recuerdo con enorme agradecimiento a México, a mis padres, a mi universidad y a todos mis profesores. Gracias, gracias por tanto, por este inmerecido homenaje que me hacen todos ustedes. Un abrazo muy cariñoso, muy cariñoso. Gracias a todos. Qué bonito. Es indudable la calidad humana de nuestro homenaje, es de ser muy merecido homenaje, aunque diga que es merecido. Y yo lo escuchaba y no dejaba de pensar en cómo se expresa de sus maestros, de quienes le formaron, de quienes le ayudaron. Y no puedo dejar de pensar en cuánto le agradecemos lo que nos ha enseñado, lo que nos ha ayudado y que ha cambiado seguramente la vida de muchísima gente durante estos 77 años en que ha tenido la posibilidad de formar estudiantes de nuestra facultad. Por todo ello, de verdad, maestro, muchas, muchas gracias. Y con esto, damos por terminado el evento, agradecemos su atención y continuamos con los trabajos del Congreso, con la cárcel amatizada del doctor Raúl Garantay en Viva. Muchísimas gracias. Hasta breve. Hasta luego, doctor. Larga mirada. Gracias, Kishi. Larga mirada. Gracias, gracias. Gracias.